Gracias. Como católico me siento en la obligación de proclamar la verdad de la iglesia católica. En mi familia hay algunos que se han cambiado de religión. En mi Facebook siempre publico imágenes con respuestas a las muchas trampas que ponen otras sectas para que los católicos ignorantes caigan. Siento que mi misión es responder a esas cosas para que sepamos la verdad y nos podamos defender. Uno de mis familiares se sintió ofendido y otros me borraron de sus contactos. La confrontación se hizo mayor distanciándonos en la familia. ¿Hago bien en seguir con este predicar la verdad? ¿Se enoje quien se enoje? ¿Qué debo hacer? Diego de Ecuador. Diego, muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga. Y eres, por lo que veo, un gran guerrero del Señor. Y pues, continúa luchando por la verdad. Pero lucha por la verdad con las armas de Dios. ¿Y cuáles son las armas de Dios? El amor, la justicia, la paz. Acuérdate que el Evangelio, la verdad de Dios, no se impone, se expone. Eso fue lo que hizo Jesús, ¿no es cierto? Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, en ese maravilloso discurso del pan de vida, nos dice la palabra de Dios, vamos a ver aquí. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 66. Cuando Jesús dice, a no ser que coman de mi cuerpo y beban de mi sangre, ustedes no tienen vida. Si no comes, si no masticas mi cuerpo, porque la palabra, en realidad, masticar en griego es, perdón, comer en griego es masticar, hay que digerirlo. Cuando tú comes, no solamente tú tragas, pero tú masticas para poder tragar. Lo mismo, Jesús se hace pan de vida, es decir, ese pan ya no es pan, es su mismo cuerpo. Y se da, se entrega, se dona, ¿para qué? Para que tú lo recibes y te llenes de él más y más. Más y más al punto de llenarte, ¿por qué no? Como María Santísima, la llena de gracia, la llena de la vida de Dios. Y Jesús está haciendo esto, que a no ser que comamos de su cuerpo y bebamos de su sangre, no vamos a tener vida plena, un montón de gente comienza a retirarse. Jesús nuestro es el brazo. Jesús ha expuesto la verdad. Y dice la palabra de Dios, a partir de entonces, muchos de sus discípulos, es decir, que la habían seguido, se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús no fue corriendo detrás de ellos, decía, tiene que ser así, tienen que aceptar esto que les estoy diciendo, porque es la verdad. Y si no, pues se van a ir al infierno. No, Jesús no dice eso. Dice la palabra de Dios, Jesús preguntó entonces a los doce, en lo más probable que era, todos los que quedaban ahí, los demás se habían ido. Y ustedes también quieren irse. ¿Y qué es lo que le dice el Señor, qué es lo que le dice Pedro al Señor en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 68? Yo soy Señor, ¿y a dónde vamos a ir? Pedro no entendía. Los demás discípulos, los más cercanos colaboradores de Jesús, los apóstoles, lo más probable que tampoco entendían qué es eso de que tenemos que comer tu cuerpo y beber tu sangre. Pero, ¿qué es lo que le dice Pedro a Jesús? ¿A dónde vamos a ir, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? La fe, hermanos. Y eso es lo que cuenta. Tal vez yo no entienda todo lo que Dios me dice, tal vez yo no entienda todo lo que la Biblia me dice, tal vez yo no entienda todo lo que la Iglesia Católica interpreta en relación a la Biblia y a las enseñanzas de Jesús que hemos recibido a través de la tradición apostólica, pero aceptarlo en fe, aceptarlo en fe. Para eso es la fe, es la certeza lo que nos vemos, es la seguridad lo que esperamos. Y dice la palabra de Dios para ti, hermano, en particular, y te felicito por tu celo apostólico, por tu deseo de hacer las cosas para que el mundo conozca la verdad que al fin y al cabo es Jesucristo, pero de nuevo, con mucho amor, con mucha paz y con mucha justicia. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, en el versículo 20, dice la palabra de Dios, no te preocupes de hablar, pues no serán ustedes los que hablen, dice el Señor, sino que el Espíritu de su Padre es el quien hablará en ustedes. Ahora sí, pido al Señor que te dé palabras para que cuando tú hables a tus familiares, cuando hables a otras personas, que ya no seas tú quien hables, sino que sea el mismo Jesús quien hable a través de ti. Y termino con este pasaje de la Santa Biblia, Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículo 44, dice el Señor Jesús, yo les digo a ustedes, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Es decir, si te quitan de la página de Facebook, no te resientas, no te pongas triste o enojado, ora por ellos, para que un día puedan conocer la verdad en su plenitud, como tú lo estás conociendo, sabiendo, como decía Santo Tomás de Aquino, la verdad nos hará libres.